¿Qué tal, míster? Muy buenas. Un primer balance. Antes de entrar en el resultado del marcador de sensaciones que ha supuesto para ti dirigir al equipo en las gaulas en esta primera final. Bueno, primero a nivel profesional y a nivel emocional. Para mí es un día importante, debutar con nuestra afición, debutar en primera red. No es debutar o entrar en primera red, es entrenar un equipo como el Obronier. Siempre supone algo más y para mí era un día muy importante. A nivel de sensaciones por partido, creo que muy contento por la actitud del equipo, muy contento por todo lo que han dado. No es fácil levantarse dos veces en el partido estando por debajo del marcador con un equipo como el Obronier que controla muy bien los tiempos de partido. Y bueno, es un punto de partida, es un punto que no sabemos dónde nos va a llevar a final de temporada. El equipo ha tenido intención de ir a sacar los tres. Hemos tenido ocasiones al final del partido con la falta de Toni, cabezazo de Garrido para llevarnos los tres puntos. En alguna situación de contra, defendiendo a campo abierto, sabíamos que ya quedábamos un poquito más expuestos. Por eso hemos querido cerrar el partido con la entrada de John para formar una línea de cuatro más fija. Ahí sabíamos que podíamos sufrir, más en alguna situación de balón parado porque sabemos que es un equipo muy potente a balón parado. Pero creo que las sensaciones son buenas, ha roto esa dinámica negativa y creo que es un punto de partida importante para partir de ahí y arrancar. Andrés, ¿crees que el equipo ha perdido la oportunidad en ese inicio de segunda parte? Que habéis tenido alguna situación, que habéis generado ocasiones y quizás para algún, el último pase, el último recorte, ahí no ha llegado a llevar gol. Y ahí está la clave para que nos hubieseis avisado. Si hubiésemos hecho en esos primeros quince minutos de la segunda parte, hubiésemos hecho gol, quizás el partido hubiese cambiado porque ellos hubiesen tenido que exponer un poquito más. Al final ellos también han tratado de cerrar el partido, dejar la línea de cinco más fija para quitarnos ya los espacios, para tratar de que corriésemos un poquito menos ahí en esas situaciones en intermedia. Y quizás si hubiésemos hecho ese gol en el primer tramo de la segunda parte, el partido hubiese cambiado y nos hubiesen dejado más espacios para correr. Al final, cuando juegas también contra una línea de cinco, ese espacio reducido, situaciones de último pase, está menos facilitado que contra una línea de cuatro. Que en la primera parte sí que los hemos encontrado, hemos encontrado situación de ventaja para centro lateral, por ejemplo, el gol de Rubio. Y ahí nos ha fallado un poquito esa toma de decisión. Quedarnos con lo positivo también, que el equipo venía perdiendo muchísimos puntos del minuto setenta y cinco hasta el noventa, hasta final de partido. Hoy no hemos recibido gol en esa franja de partido, que es muy importante, que es creo donde se decide todo. El equipo ha estado metido en el trabajo, los jugadores que han entrado de recambio han aportado y nos han aportado lo que queríamos que nos aportasen. Y ya te digo que el balance es positivo y siempre que el equipo tenga actitud de querer más y siempre que el equipo tenga esa actitud ganadora de querer ir a ir a ganar a todos los campos, cuando no sacas tres y sacas uno, pues creo que es de valorar. El día que no ganes, no pierdas y más en esta categoría con la igualdad que hay. Quizá, Míster, también a trabajar más, buscando la parte de la empresa, porque en el primer tiempo, un gobierno en muchos momentos que da la impresión de una fragilidad defensiva, ¿no? Quizá hay momentos en que hay que ser más contundentes, ¿no? Nosotros sabíamos que ellos son un equipo muy físico, que cada vez que buscan a Clau y Clau te gira, te va a complicar la vida. Sabíamos que si descargaba con segunda línea, si no ganábamos el segundo balón, también íbamos a tener problemas. Quizá hemos incidido mucho a lo largo de la semana de no solo ese primer duelo con Clau, no ese primer duelo, teníamos pensado que iba a jugar Mamor, no ha jugado Mamor al final de inicio, pero ha jugado Garrido, que es un jugador más para ataque despacio que para choque. Hemos incidido mucho a lo largo de la semana, no solo en ese primer duelo, sino en ganar ese segundo balón y estar cerca para ayudas, porque sabíamos que el primer duelo era complicado ganarlo. La primera parte sí que hemos estado un poquito lejos de ese segundo balón. Sí que hemos estado poco prácticos a la hora de parar el juego, de no dejarles correr, porque al final si, por ejemplo, Clau te juega sin espacios, ahí se le complica muchísimo más. Y si no le dejas correr, tiende a desaparecer más del juego, en el momento en que ha tenido un poquito de espacio para correr y no se ha cuerpeado, ha sido la situación del primer gol, por ejemplo. Entonces nos ha faltado ese poquito de contundencia también en esa primera parte. Hemos apostado por un perfil de centrales que no son grandes en envergadura, pero son rápidos para cubrir espaldas, son rápidos para esas situaciones que nosotros queríamos, de presiones altas, de jugar lejos, de área rival, el cortar las carreras y cubrir todo ese espacio de espalda. Y bueno, ya te digo que tenemos que ir ganando en esa contundencia, tenemos que ir ganando los ajustes de distancias para segundos balones, para ayudas y demás. Las sensaciones en general son positivas, pero en eso sí que tenemos que seguir incidiendo y corrigiendo. Habías hablado en tu presentación de los roles de los jugadores en un sistema de juego más dinámico. Hemos visto, por ejemplo, ese Pared, el más adelantado, en Cambiando, no había alternado, si hubiera intentado con el ataque como el defensa. ¿A quién, perdón? A Pared, Jaime. Sí. Si buscaba una posición diferente, tanto en el ataque como en el defensa, que es lo que intentaba ser la red. Sí. Al final, como os dije en la presentación, yo no creo tanto en sistemas y creo más en los roles de los futbolistas y creo mucho en los sistemas asimétricos. Creo que si Iru participa menos en la salida de balón y ganamos con un jugador más ahí para salir de tres y salir más cortito, primero nos da para juntarnos más con pase por el recorrido y por las características que tiene Jaime. Jaime es un lateral que la asociación igual no te destaca, pero apareciendo a espacio para poner situaciones de área en último tercio, si recibe con ventaja y si tenemos más peligro. Y más teniendo a Jordi, un delantero con envergadura, teniendo a futbolistas que llegan desde segunda línea, teniendo a Óscar llegando desde opuesta. Entonces, por eso hemos buscado esa simetría. El perfil de extremos que tenemos, quitando a Óscar, que es un extremo puro, el resto de jugadores que está haciendo rol por fuera es un rol más de interior mixto, es un rol de media punta. Entonces, interiorizarlos para buscar esa superioridad por dentro, para buscarles ese 4-3 continuo contra su medio centro y los dos interiores, con Garrido, con Rubio, con Toni, con Castellano. De hecho, dentro de esos 4 ha sido bastante dinámico también. Toni muchas veces se lateralizaba para recibir o para traer marca y ahí liberar en Pasar Rubio. Nos ha faltado un poco interpretar en la primera parte también. Nosotros, por lo que habíamos visto, creíamos que en esa línea de 5 los centrales, tanto Villaplana, en sector izquierdo con Garrido, no iba a saltar a la marca y le iba a dejar recibir en ese pasillo, pero claro, sabes que si deja recibir a Garrido con espacio, te va a filtrar el último pase. Le han perseguido, nos ha faltado interpretar en la primera parte, quién rompía ese espacio entre el central y el lateral. Había poca coordinación entre Jordi y Oscar para romper en esa diagonal, que creo que en la segunda parte, la que comenta el compañero, ha habido esas rupturas, pero no ha habido esa buena toma de decisión para filtrarles último pase para quedarnos en situación de mano a mano. Y bueno, hemos buscado un poco eso. Al final buscamos ser un equipo que el rival no se sienta cómodo defendiendo. Más allá de la táctica, míster, ¿cuánto valor le das a que el equipo haya sido capaz de sobreponerse a dos golpes, después de una dinámica de cuatro derrotas seguidas? Muchísimo. Lo primero que les hemos dicho cuando hemos entrado al vestuario, que nos tenemos que quedar con la actitud de todos, nos tenemos que quedar con que el equipo se ha levantado dos veces por debajo en el marcador. Y no es fácil cuando tú vienes de perder cuatro partidos con un equipo con el córner ya, que sabes que viene haciendo las cosas muy bien, recibir gol, levantarse, empatarlo tan pronto, y volverlo luego a marcar y saber o tener en mente lo que ha pasado anteriormente. Hemos incidido mucho en esta semana con ellos, en ese trabajo mental en el que en el fútbol no hay pasado, es presente, es presente, es presente, centrarnos en lo que va pasando en todas las situaciones de partido. Y para mí es digno de destacar cómo se han levantado, cómo han estado comprometidos todos, y sobre todo, como te digo, también lo que han aportado, los que han ido entrando en la segunda parte, que te dice que el equipo está vivo, que el equipo tiene hambre, que el equipo tiene ganas, y que los cuatro partidos anteriores han sido circunstanciales. Entonces, ya te digo que como punto de partida, este punto creo que es positivo para empezar a crecer desde algo. Y lo mismo que les hemos dicho, tenemos semana corta ahora contra Fue Labrada, que al final creo que como entrenador te perjudica un poco porque a los jugadores nos gusta mucho preparar partido, y semana larga y preparar partido, pero al jugador le gusta más esa situación de competir y semana corta. Y jugamos con Fue Labrada y vamos a ir a por los tres puntos a Fue Labrada, tratando de incidir en las cosas que hemos hecho bien, tratando, por supuesto, de corregir las cosas que hemos hecho mal, pero sin que nos falte la actitud que hemos tenido hoy. Eso no nos puede faltar y el equipo hoy lo ha tenido. ¿Es importante el aspecto a mí con el rato de esa recha de cuatro derrotas consecutivas que al menos ha descartado? Muy importante. Hay que partir desde algo y, como te digo, no sabemos dónde nos va a llevar este punto, no sabes dónde te va a dejar a final de temporada. El equipo todavía no había empatado y creo que sumar en esta categoría es algo muy importante. El día que no puedas sacar tres, sacas uno siempre con la intención de algo. Sacar uno con la intención de nada a mí no me vale, pero el equipo ha sacado uno con intención de algo, ha sido con intención de ganar. Por lo tanto, a nivel anímico, creo que salimos reforzados y nos permite afrontar la semana para el partido contra la Fue Labrada con confianza. Obviamente, si hubiésemos sacado a los tres, hubiese sido muchísimo mejor. Pero la intención de ir a por los tres ha estado, que era lo importante y era lo que queríamos. El primer gol de tu equipo, míster, a balón parado. No sé si es una anécdota, seguro que sí, machacas un montón de este tipo de acciones. No sé si tus equipos se caracterizan por ser equipos que hacen muchos goles en este tipo de situaciones. Nosotros, si Edgar fue partícipe de ello porque también se encargaba de balón parado junto con Ángel Murcia en Ecuador en la temporada 2022 en Orense, cuando nosotros fuimos éramos el equipo más goleador a balón parado y el equipo menos goleado a balón parado. Es una estadística importante, una estadística que yo dentro del cuerpo técnico les dejo a ellos muchísima libertad. Yo no me meto en las jugadas a balón parado ni cómo defendemos ni cómo atacamos. Son ellos los que organizan todo porque cada uno tiene su rol dentro del cuerpo técnico y están preparadísimos. Incluso a mí me gusta rodearme de gente más preparada que yo porque si no sería tonto. Entonces, considero que están preparadísimos. Hasta ahora el equipo no había recibido gol a balón parado, que es un dato bastante importante. Solo había hecho uno en liga a balón parado. Hoy ha hecho el segundo. Vamos a seguir incidiendo mucho en eso porque si eres fuerte a balón parado tanto defensivamente como ofensivamente en esta categoría, sacas puntos, terminas sacando puntos. Allí en Orense, en Ecuador, muchas veces rompíamos los partidos así y va a ser algo en lo que vamos a seguir incidiendo. Vamos. Estamos.